La voz se encontró, linda bien, un suspirador, mi pecho amante, no hay el temor de tu llanto en ti. Nudo más constante, el cariño que de ti. Mi paraguaya, moro en la vida, el comercio amante, no hay el temor de tu llanto. Nudo más constante, el cariño que de ti. 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 No hay el temor de tu llanto.